En los ojos a este poema, por favor, oscurezas, mi cielo, deja aunque sea de tu pueblo. Y perdona, si me canto lo que sea, ahora cierra la puerta, Dios amén. Y perdona, si supieras que tus labios de cereza atraparon mi canción, el calor de tu piel, color y poema. Fue desbordando mis penas, el calor de tu piel, color y poema. Fue desbordando mis penas, si supieras que en la historia eres toda cuerpo, alma y percación. Sin tus manos, tu latido y tu silencio, los que me abrieron el pecho. Si supieras tu latido y tu silencio, los que me abrieron el pecho. Fue desbordando mis penas, el calor de tu piel, color y poema. Si supieras tu latido y tu silencio, ahora cierra la puerta, adiós amén.